¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues con esto perdimos el año. ¿Te acuerdas de lo que habíamos hablado? Sí. Pues yo creo que nos va a tocar ahora sí, en serio. ¿Será? Pues bueno, yo digo que lo pongamos a prueba y aunque sea solo esta noche, dime tú qué piensas. Bueno, pues yo no me pienso aparecer en mi casa y yo tampoco. No. Ok. Yo digo que lo pensemos hoy. Bueno, vamos. 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 Vamos al baño. ¿Estás listo? No. Pero bueno. Yo tampoco. Pero vamos. Evelyn, ¿me estás escuchando? Sí, te estoy escuchando. ¿Qué pasa? He descubierto una puerta secreta que nos lleva al Salón 200B. En serio, ¿en dónde es? Quiero ir. Claro, ya vamos. Ya tengo mucha hambre. Vamos. Ven, sígueme. Vamos. Bueno, vamos. Ay, nunca había visto esa puerta. Sí, bueno, abrámosle la cuenta de tres. Una, dos, tres, tres. Ay, está muy dura. Ese salón lleva la puerta secreta. Ábrelo. Ah. Ok. Ahora de aquí, ¿para dónde? Bueno, espera, cierro la puerta para que nadie nos vea. Y mira, allá está. Allá está. Bueno, vamos. Vamos. Ay. ¿Nunca habías visto ese salón? No, jamás. Es la primera vez en mi vida que lo veo. Guau. Sí, yo también cuando lo vi, también me sorprendí. Tuve tu misma reacción. Bueno, entonces aquí es donde vamos a dormir. Bueno, ¿te parece? Sí. Ok, está bien. Las de hoy no te descubren fácil. Claro. A esta puerta nunca, 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 nunca nadie viene. Y bueno. Guau. Pero, ¿entonces en este salón vamos a vivir? Entonces, vamos a colocar las colchonetas acá, ¿sabes? Exacto. Entonces, bueno, ya que es de noche, yo digo que acomodemos las colchonetas. Pero bueno, dale. Bueno, vamos. Ay, qué calor. Verdad. Bueno, ¿qué hora son listos? Entonces, vámonos a dormir ya. Bueno, va. Vamos. ¿A qué hora nos despertamos? A las cuatro. Bueno, ya, durmamos. Vamos. María José, despierte, despierte, despierte. Ya es hora. Ay, no me quiero levantar. No, María José, despiértese ya. Ay, más tarde, cinco minutos. No. Ay, bueno, ya. ¿Qué hora son? 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 Ya, ya es hora. Vamos. Corre, 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 corre. Corre que nos coge la tarde, nos coge la tarde, nos coge la tarde. Por quedarse. Coge su uniforme y cambiémonos. Ya, 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 ya. Corre. Corre, vamos. Bueno, voy a entrar al baño, ¿ok? Bueno, dale, rápido. En el baño. Evelyn, ¿ya tú terminaste de bañar? No, no, trate que me falta. Rápido, que nos tenemos que ir. Déjame bañar. Yo ya me maquillé para esconder esas ojeras. Listo, vámonos a cambiar rápido. ¡Corre! Le preguntaré si nos vamos a quedar también esta noche. ¿Qué dirá? Me pregunta que si también nos vamos a quedar esta noche Le voy a responder que sí Es nuestra única opción ¿Qué me habrá respondido? Espero que no nos vayamos a volver a quedar Bueno, es lo que toca ya Gracias por ver el video Gracias por ver el video